Esta era una actuación que hayamos demandado de manera reiterada desde el Ayuntamiento de Cartagena y por supuesto con los vecinos de la zona hoy aquí presentes, el presidente de la Junta Vecinal, el presidente de la Asociación de Vecinos. Sabemos que era necesaria mejorar la seguridad vial en esta zona, donde como se ha dicho circulan más de 3.000 vehículos diarios y un porcentaje también de vehículos pesados y que por tanto lo que esperamos es que quede en perfectas condiciones en los próximos cuatro meses cuando termine la obra, con la iluminación también incluida, que hemos visto que va incluida también dentro de esta actuación, con tecnología LED y con toda la... de manera que cojamos la energía solar y con todas las garantías medioambientales, que también es una de las características de esta propuesta. Y no es la única actuación que se ha hecho en esta carretera, hay que recordar que en el otro extremo, cerca de los nietos, también se actuó en la Rambla de la Carrasquilla, fueron también más de 200.000 euros muy necesarios para la mejora de la seguridad vial en esa zona y también para evitar inundaciones que saben que cuando llovía de manera torrencial pues teníamos serios problemas en ese tramo de esta carretera. Así que creemos que tanto esta inversión como la que ha anunciado el consejero también, que quedaba pendiente en la carretera de Pozo Estrecho a Miranda, pues son muy necesarias para el municipio. Bueno, pues hoy es un día en el que celebramos el inicio de las obras de la Rotonda del Calmoní, una rotonda que estaba muy demandada por los vecinos, era una demanda, en fin, insistente y clásica, que además estaba completamente justificada porque era un punto que tenía cierto peligro, que estaba identificado como un punto con deficiencias en la seguridad vial y dentro de nuestra estrategia más cerca, que es la estrategia regional de actuación en las carreteras regionales, que como saben lleva seis programas específicos, uno de ellos es el programa de seguridad vial, pues este era uno de los puntos fundamentales donde teníamos que actuar y además teníamos que actuar ya. Esto era una intersección, una intersección en T, que tenía cierto peligro, porque los giros a la izquierda invadiendo el carril contrario, pues siempre tienen cierto peligro. Estamos en un espacio protegido, un espacio naturalmente sensible y por tanto, pues toda la actuación que se hace es una actuación que se encuadra dentro de nuestra estrategia de arquitectura y construcción sostenible y por tanto todas las actuaciones que se hacen son actuaciones que van a favor de la naturaleza sin enfrentarse a ella. Bueno, quiero aprovechar también, ya que estamos en esta actuación, ya que estamos en Cartagena, para anunciar otra actuación que vamos a hacer en la zona de Cartagena, que es una actuación que faltaba en Pozo Estrecho. En Pozo Estrecho hicimos un arreglo de una carretera que daba un trámite pendiente y si Dios quiere y no pasa nada, esta misma semana también haremos la inversión necesaria para poder acceder al Colegio de Pozo Estrecho. Bueno, muy agradecido a la consejería, a la alcaldía, pues esta apuesta firme por la seguridad vial y recoger las demandas de los vecinos de Punta Brava y el Carmolí. Desde el principio la Junta Vecinal apoyó a los vecinos en esta petición que creemos que es importante y bueno, pues es una infraestructura que ya ha dado hoy el pistoletazo de salida para mejorar la seguridad vial de los vecinos. Y hoy se hace realidad una demanda de todos los vecinos de la zona que era necesaria, no era un capricho de los vecinos. La seguridad en este punto siempre ha estado cuestionada por todos. Las administraciones no tenían conocimiento de ello y elevamos nuestra demanda. Fue recogida y al cabo del tiempo es una realidad. Con lo cual nuestro agradecimiento, en primer lugar, y es justo reconocérselo a nuestra alcaldesa, porque a través de ella llegamos a donde sea y es así. Y hemos llegado a la consejería pertinente y competente que lleva a cabo la actualidad.